El próximo martes se posesiona el nuevo Secretario de Desarrollo Económico de Bogotá, Carlos Simancas, quien tendrá a cargo la creación del Banco de los Pobres y los proyectos más costosos de la ciudad. Casualmente Simancas es uno de los mayores aportantes de la campaña electoral, Gustavo Petro como alcalde. Simancas reemplazará a Jorge Pulesio en la Secretaría de Desarrollo Económico. El haber sido escogido tiene que ver con mi experiencia, con mi formación profesional y académica que tengo. Pero además de la experiencia que afirma tener, Simancas, según este documento del Consejo Nacional Electoral, aparece como uno de los principales aportantes a la campaña de Petro, la cual gerenciaba. No aporté, yo le presté a la campaña de Gustavo Petro, como gerente de la misma, 72 millones 500 mil pesos. Simancas dice que el hecho de haber prestado plata a la campaña y ahora ser nombrado al frente de una cartera que manejará enormes recursos y responsabilidades, no tiene por qué despertar suspicacias en la ciudadanía. 70 millones de pesos. ¿Usted le parece que esto es significativo e importante? Estos no son los dineros del 8 mil. Simancas también fue gerente de la campaña de Gustavo Petro a la presidencia.